Este fin de semana se llevará a cabo la instalación del CODESOM para que las comunidades, colonias y barrios del municipio de San Felipe Usila prioricen las obras que se realizarán en este año, así lo informó el presidente municipal, Ángel Domínguez Escobar. El próximo día, el fin de semana, tenemos el Consejo de Priorización, el Consejo Municipal de Integración de la Priorización y ya en lo posterior la priorización de obras, en la cual vamos a contar con la presencia de los integrantes del Módulo de Desarrollo, CDESOL, CDI, que vamos a invitar a las dependencias, en la cual vamos a priorizar obras que sean de beneficio de la comunidad, como es agua potable, electricación, tenemos muchos rezagos, para que sepan ustedes, tenemos muchos rezagos en la cual, caminos, tenemos varias comunidades en la cual todavía no cuentan con acceso de medios de comunicación, en este caso, vía terrestre, como lo es Nueva Santa Flora, Caracol Estrella en la Zona Baja, Arroyo Tigre, Las Oro de Cárdenas, Congregación Santa Flora, Santa Flora, Colonia Vinto Juárez, Comunidad Emiliano Zapata, son las comunidades en la Zona Baja, y en la Zona Alta son como es el acceso, llegar a San Antonio del Barrio, por San Pedro Clatepusco, Santiago Clatepusco, en el caso de las comunidades en la cual siguen la marginación, son comunidades que, de la cabecera municipal a un ejemplo, a San Antonio del Barrio, se camina ocho horas de camino. El presidente municipal señaló que las modificaciones que se hicieron a las reglas de operación del ramo 33, fondo 3, beneficiarán a 11 comunidades de este municipio. En materia del ramo 33, está muy claro que es agua potable, electrificación, drenaje. En el caso del municipio de San Felipe de Usila, tenemos 11 comunidades que no cuentan con agua potable, y esto nos viene a caer muy bien, y yo creo que, porque a veces se prioriza, además por priorizar, dicen, no, pues queremos un techado, queremos un pavimento, queremos una iglesia, queremos, en fin, un salón de usos múltiples. Y yo creo que con esta, con la nueva reforma, con la nueva regla de operación, en el caso del ramo 33, vamos, tenemos esa obligación de ponerle esa prioridad que tanto requieren las comunidades, como es agua potable, electricación, lo dije hace un momento. Domínguez Escobar dijo que también han exigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se concluya con la construcción del puente que comunica Usila con Valle Nacional, el cual tiene un 70% de avance. En el caso de este lado, para comunicarnos con Valle Nacional, tenemos un puente que le falta el 30%, pero hemos exigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que atienda este puente, solamente le falta, lo dejaron, lleva abandonado más de tres años, en la cual le exigimos al gobierno federal que, pues en la prontitud pueda atender esta gran obra, que ya lleva un buen avance del 70%, en la cual, para su conclusión, faltaría el 30% para que nos comunicara, que diera el paso al acceso a las comunidades de Arroyuana, Cerro de Goja, para lograr conectar a Santo Tomás, Texas, que son comunidades del municipio de San Felipe, para conectar Usila con Valle Nacional. Sería de gran avance, en la cual estaríamos hablando de Usila a Valle Nacional, nos estaríamos haciendo una hora y 20 minutos, y de ahí, pues a la capital, estamos hablando cuatro horas y media de Usila a Oaxaca, capital. Finalmente, dijo que están trabajando con el diputado federal, Juan Luis Martínez, quien ha destinado recursos federales para la pavimentación de varios caminos que benefician a los pobladores del municipio. Con imágenes de Erick García, informó Jorge Acevedo.